Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a explicar un poco el contenido del libro de Curso de Milagros. Bueno, no de todos, simplemente los principios o los milagros. Y solo unos cuantos porque si no esto sería muy largo. Vamos a empezar por el uno y haremos unos cuantos y así en sucesivos vídeos os iré explicando el resto. En un vídeo anterior ya os leí todos los principios, pero ahora quiero explicarlos poco a poco. Uno por uno, para que los tengáis claros y los entendáis bien. Así que quedaros a ver este vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como os he dicho en la previa, vamos a explicar un poquito los principios de los milagros. Porque entiendo que el lenguaje del libro es un poco denso, ¿vale? Es complicado. Si no tenéis, no estáis muy familiarizados con el libro, es un poco complicado de entender. Entonces, vamos a explicar hoy los principios de los milagros. Os lo voy a leer primero. Iré leyendo un principio y os lo desarrollaré un poquito para que lo entendáis. Haremos unos poquitos y, como os he dicho en otros vídeos, otros. Bueno, el primer principio dice... Tengo aquí, evidentemente, el libro para ir leyéndolos. El primero dice... No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Bueno, esto para que entendáis un poquito. Lo primero que hay que saber es que estamos... O sea, todo lo que llamamos o consideramos, denominamos problemas, nos viene de la creencia de que estamos separados de la fuente o estamos separados de Dios, ¿vale? Estamos dormidos, no súper dormidos. Y creemos que, bueno, como vivimos en un mundo dual, hay claridad y oscuridad. Hay un grande, pequeño, fácil, difícil. Un montón de nombres o un montón de cosas, llamarlo como queráis, que denominamos, o sea, contrarias, ¿no? Es mundo dual y nosotros estamos separados, pero aparte la dualidad, aparte de nosotros, está en todo. Entonces, tú estás allí y yo estoy aquí, ¿vale? Separados, completamente separados. Como os he dicho, todo viene de la creencia de que estamos separados de la fuente. Como estamos separados de la fuente, aunque somos el Hijo de Dios, somos el Cristo, todos somos partículas de Cristo, ¿vale? Cristo no es más que el Hijo de Dios. Tú eres Ana Cristo, el otro es Juan Cristo, el otro es Antonio Cristo, o como se llame. Yo soy Ángeles Cristo, soy una parte también, soy Hijo de Dios. Pero no somos cada uno un hijo, y Dios tiene un hijo, y todos formamos parte del mismo Cristo. ¿Vale? Esto hay que entenderlo así porque tenemos que tenerlo claro. Bueno, como os he dicho, el curso de milagros mantiene y defiende, evidentemente, que no existe un mundo físico, que lo hemos creado nosotros, hemos creado un mundo físico y dual. Y una de las mayores ilusiones, uno de los mayores sueños que tenemos es que nos creemos que somos un cuerpo. Entonces, dentro de este cuerpo, claro, este cuerpo pasa etapas que, digamos, que nosotros le llamamos enfermedad, pero que realmente no es el cuerpo lo que enferma, es la mente, porque no somos cuerpos. Lo que ocurre es que, como nos lo creemos, pues claro, estos cuerpos se enferman. Pero la enfermedad no la tienes físicamente, la tienes en la mente. La ilusión, el cuerpo es una ilusión. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que nos pensamos, claro, si te duele la cabeza, te tomas una aspirinita o un ibuprofeno o cualquier otra cosa que te quite el dolor y ya está, no pasa nada. Un dolor de cabeza es muy fácil de curar. Y lo creemos. Y como lo creemos así, realmente te tomas una pastilla y se te va. Sin embargo, un cáncer no es tan fácil de curar. Cuando es lo mismo. Entiendo que si hay personas enfermas pueden rebotarse un poco con este tema, pero esto es lo que defiende el curso de milagros y yo lo tengo que transmitir tal cual. Y realmente, bueno, pues el que no le guste lo que estoy diciendo, pues realmente no va a poder continuar con el curso de milagros porque el curso de milagros es muy radical. Muy, muy radical. No admite medias tintas. O estás aquí o estás allí. Tu cabeza tiene dos voces. Una le pertenece al ego, a tu ego, y otra le pertenece al Espíritu Santo. En ti está decidir simplemente, en ti no hay en nadie más a qué voz escuchas. ¿Vale? Entonces, claro, como creemos que somos un cuerpo, pues hay cosas que son... Tenemos problemas, hay cosas que son muy difíciles y hay cosas menos difíciles de solucionar. Por eso, aquí dice que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados. Todo es un sueño y como todo es un sueño, todo es una ilusión, se puede solucionar igualmente una cosa que nosotros etiquetamos de difícil o una cosa que etiquetamos de fácil. ¿Vale? Este sería el primer principio. El segundo dice... Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Esto también es importante tenerlo claro. Porque, claro, los milagros no importan. ¿Por qué dice que no importan? Porque vivimos en un mundo ilusorio. Entonces, si tú crees realmente que tienes un problema, no eres tú quien lo cree. No es tu espíritu, es tu ego. El Espíritu Santo sabe que no tienes ningún problema. Esto es importante. Por lo tanto, los problemas son pensamientos del ego y son una ilusión. Son una ilusión. Igual que la mayoría de las cosas que hay en este mundo físico, menos el amor. Evidentemente, el amor es lo único real y lo único que existe. Y no hablo del amor terrenal entre parejas. Hablo del amor real, del amor del Espíritu Santo, del amor de Dios. Un curso de milagros no intenta definir o no intenta ponerle palabras a lo que es el amor. No intenta enseñarte lo que es el amor. Lo que sí que quiere conseguir el curso de milagros es apartar todos los obstáculos que hay en tu mente que te impiden ver lo que es el amor. Esto no admite discusión. Porque el amor no tiene definición. El amor de Dios no tiene definición. Tú el amor terrenal lo puedes definir como quieras, pero el amor de Dios no tiene absolutamente definición. Entonces, los milagros existen solamente porque, a ver cómo os diría yo, para perdonarnos, para que lleguemos al perdón. Y lo único que intenta es que recuerdes o que recordemos quién somos realmente. ¿Vale? Vamos a pasar a... El 3 dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que nos inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Bueno, los milagros no son ni más ni menos que un cambio de percepción. ¿Vale? Aquí tengo un apunte en el que me he puesto. Jesús es el que inspira los milagros. Porque ha sido el único que se ha deshecho totalmente del ego. O sea, Jesús es un personaje histórico, como ya todos lo conocéis, evidentemente. No creo que haya nadie aquí que no conozca a Jesús. Pero ha sido el único que ha trascendido el ego del todo. Nosotros estamos en el camino. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo o no. Vamos a conseguirlo. Si no es en esta vida, será en otra. Pero hay que trascender el ego. Y el milagro, como os digo, es un cambio de percepción. Nada más. Y el milagro no lo obras tú, ¿eh? El milagro siempre lo obra el Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo. Míralo como tú quieras. Pero es el Espíritu Santo el que sabe realmente obrar milagros y el que te lleva al cambio de percepción. Un milagro es eso, es un cambio de percepción. Es cuando tú tienes algo que etiquetas como un problema. Que, como os he dicho, los problemas vienen del ego, los crea el ego, el ego. No os preocupéis que se va a inventar cualquier cosa para que no estéis en paz. Y no es que tengáis un problema, simplemente que no estéis en paz. En los problemas no existen. Igual que en los pecados, el curso de milagros lo tacha como errores. Errores que se pueden deshacer con la expiación, ¿vale? Y la expiación no quiere decir que cojas un látigo y te pongas la espalda chorrando sangre. Eso no es la expiación. Esto ya, creo que en mi canal tengo algún vídeo sobre la expiación. Y si no, ya haremos alguno, pero vamos, en las creaciones, bueno, pues es mandar, mira, pues tengo esto que no sé cómo solucionarlo, te lo envío para arriba porque no estoy en paz. Es simplemente reconocer que no estás en paz. No es lo que tú piensas. Y ahora en el siguiente o en el otro, no sé exactamente cuál, lo vamos a explicar para que lo entiendas mejor. Así que los milagros, que sepas que no los sobras tú. Cuando vas a un curandero y te pone la mano y te cura la rodilla, no es el curandero, ¿eh? Es el Espíritu Santo, si es que lo hace. Lo que ocurre es que tu ego te va a decir, sí, sí, este curandero es muy bueno y me ha curado la rodilla, estoy segura. Entonces, claro, si tú te lo crees, realmente lo que hay en tu entorno, lo que hay en tu vida es lo que tú crees. Entonces, si tú crees eso, pues eso es lo que vas a tener. Igual que, ¿por qué nos hacen efecto esas aspirinitas que nos tomamos cuando nos duele la cabeza? Porque creemos en los medicamentos, ¿no? Sabemos que si nos tomamos, bueno, creemos que si nos tomamos una pastillita se nos va a ir el dolor de cabeza. Y como estás convencido de ello, el dolor de cabeza se te va. Pero esto no es un milagro. El milagro es el cambio de percepción. No que se te vaya un dolor de cabeza tomándote una pastillita. O que se te vaya a eliminar un cáncer con el tema de la quimioterapia. Y esto no quiere decir que si no estás enfermo, no vayas al médico. Y si tienes un cáncer, no te lo trates. O si tienes, no sé, una apendicitis, lo que sea, ¿vale? Evidentemente hay que ir. Porque creemos en ello. Y como creemos en ello, tenemos que estar predispuestos a solucionarlo por todos los medios posibles. Bueno, continuamos. El cuarto dice... A ver, el tres, si se lo he leído, sí. El cuarto dice... Los milagros significan vida. Y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Dios nos da la vida, ¿no? Porque la vida parte de Él. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos lo que etiquetamos como problema si queremos solucionar? Pedimos ayuda al Espíritu Santo y vamos a esperar la respuesta. Y me vas a decir... Yo le he pedido ayuda al Espíritu Santo montones de veces y yo nunca he escuchado nada. Claro que no. No escuchamos... No es que no nos llegue. Es que no lo escuchamos. Para empezar, planteamos que tenemos un problema. Cosa que es imposible. Los problemas no nos los inventamos. Se los inventa nuestro ego. Eso para empezar. Luego, no planteamos el problema como tal. O sea, como lo que es real. Lo planteamos tal y como lo ve nuestro ego. ¿Vale? Que no lo expresamos como es. Sino como lo vemos nosotros. Porque el único problema que tienes es que no estás en paz. Pero no decimos, Espíritu Santo, ayúdame que no estoy en paz. No, decimos, es que no puedo pagar las facturas. Mándame algo de dinerito para que pueda pagar las facturas. No, realmente eso no es. El foco no es ese. No es que no tengas dinero para pagar las facturas. Es que hay algo que no te deja estar en paz. Y siempre, siempre, siempre es el perdón. Por eso os digo que es la creencia de que estamos separados de la fuente. Tenemos una culpa, evidentemente, es inconsciente. Tenemos una culpa inconsciente por habernos separado de la fuente. Por creer, por habernos separado, no. Por creer que estamos separados. Porque realmente estamos soñando y jamás nos hemos movido de allí. Pero bueno, esto es otro tema, ¿vale? Estas son las enseñanzas de un curso de milagros. Entonces, claro, para empezar, ya planteamos mal lo que es el problema. O sea, el problema, nuestro ego nos va a decir que es que no tenemos dinero. Pero el problema no es ese. Realmente, lo que a ti te está ocurriendo no es que no tengas dinero, es que no estás en paz. Y como no estás en paz, en vez de pedir ayuda porque no estás en paz, le dices, mándame dinero para que pueda pagar las facturas. Claro. Y luego, si el Espíritu Santo, si te contesta, y siempre contesta, lo que ocurre es que no queremos escucharlo, a lo mejor lo que te contesta no te gusta. Y como no te gusta, dices, esto no es. Entonces, que esto también es importante. El Espíritu Santo te contestará en la medida, lo dice el libro, en la medida en que tú estés dispuesto a escucharlo. ¿Vale? Hasta ahí. Si no estás dispuesto a escucharlo, no lo vas a escuchar. Aunque tú digas, sí, 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 pero sí, sí, pero a lo mejor inconscientemente no. O en tu fondo, en el fondo del todo, quieres oír lo que tú quieres oír, no lo que te va a decir. ¿Vale? Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y vamos a leer una más y acabamos con esta. Dice, los milagros, la quinta, dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desaceptado. A ver, ¿esto qué quiere decir? A ver cómo os explico yo. Cuando tú ves a alguien, por ejemplo, en la calle, alguien que se ha roto un brazo, se ha roto una pierna o que está sufriendo por lo que sea, claro, inmediatamente ahí va a actuar tu ego. Tu ego va a decir, ostras, pobrecito, lo está pasando fatal, voy a ayudarle. Aquí ya empezamos con la separación. O sea, él lo está pasando fatal, pero tu empatía va dirigida desde la separación, desde la desigualdad. Este hombre está sufriendo y yo no estoy sufriendo. ¿Vale? Cuando realmente lo que debes preguntarte es qué debo yo aprender de esta situación y pedir guía al Espíritu Santo. O sea, decir, no estoy en paz, muéstrame el camino. Bueno, ¿qué debo hacer? Evidentemente, si está enfermo, si se ha roto una pierna o lo que sea, hay que coger y llevarlo al hospital. Eso está claro, ¿no? O alguien que lo pueda ayudar para aliviar ese dolor. No se está diciendo que no se haga esto. Pero sí que te tienes que preguntar porque eso es tuyo. O sea, si eso te lo encuentras tú, es tuyo, te habla de ti. Siempre eres tú a través del otro. Con lo cual, a partir de ahí, tienes que decir, bueno, ¿qué debo de aprender de esta situación? ¿O para qué se me está mostrando esta situación? ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí está en ti. Solo tienes que ir hacia adentro y buscar lo que hay en ti. Y pedir al Espíritu Santo que te muestre la situación real, que es esta situación, pero lo real, no lo que te va a decir el ego. Porque la empatía del ego no nos sirve de nada. Lo único que hacemos es decirle al otro, sí, sí, estás enfermo. Estamos dando realidad a esa enfermedad. Pero quiero decir que paséis de él y digas, esto es una ilusión y a este no le duele nada, no está enfermo. No, no, hay que hacer lo que haya que hacer. Pero aparte de lo que haya que hacer, hay que pensar. Hay que pensar y pararse y decir a ver qué tengo que aprender de esto. Muéstrame, muéstrame la verdad de esta situación. Esto es casi básico. Esto ya viene de los espejos porque ya lo hemos comentado más de una vez que todo lo que veas, todo lo que te rodea, todo lo que te encuentras día a día en tu entorno, en tu vida, en esta experiencia humana que estamos teniendo, todo lo que te encuentras te habla de ti. Siempre eres el otro. O sea, siempre eres tú a través del otro. Son situaciones que hay que solucionar, pero que hay que plantearse por qué. O sea, para qué, no por qué, sino para qué estoy viviendo esto. Esto es muy importante. Lo tenéis que tener muy en cuenta. Y simplemente, pues bueno, pues os he comentado cinco en el siguiente vídeo. Haremos unos cuantos más porque tampoco quiero que este vídeo se haga interminable. Así poquito a poco los iremos asimilando vosotros y yo porque el curso de milagros mantiene que uno aprende lo que enseña. Así que vamos a aprender todos juntos porque esto nos viene bien a todos. Así que nada, como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita para que podamos seguir dedicándonos a hacer este tipo de vídeo para vosotros. Y nada más, que tengáis muchísima paz, muchísima abundancia y bueno, que si no tenéis el curso de milagros o tenéis el libro, no pasa nada porque la Fundación para la Paz del curso de milagros los tienen en internet y os podéis descargar en PDF. Simplemente tenéis que entrar en la Fundación para la Paz y podréis descargar el libro. Así que nada, que nos vemos en el próximo. Chao. Chao.